en el que se pide la colaboración de todos los ciudadanos en el mantenimiento de las construcciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Para ello se requiere a los propietarios de edificios situados en el casco histórico y la zona del entorno del Santuario de Regla que procedan a la limpieza y pintado de sus fachadas antes del próximo día 5 de septiembre. No estarán obligados al pago de impuestos ni tasas, aunque sí a obtener la preceptiva licencia municipal. Quienes no cumplan con lo anteriormente dicho motivarán que el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado ordene la ejecución de las obras necesarias de conservación y ornato con apercibimiento de ejecución subsidiaria según recoge la normativa vigente debiendo el propietario abonar el importe de los gastos, tasas, daños y perjuicios. Técnicos municipales se encargarán de la inspección.